¡Suscríbete al canal! Pues las piezas, antes de seguir, déjenme les digo que este easter egg lo vieron en los foros de Call of Duty Nada más que en la segunda pieza batallé mucho para encontrarla, ahorita la van a ver porque Pero bueno señores, vamos a empezar con este super tutorial Bueno señores, lo que es en la sala del principio vamos a estar, bueno en la sala del principio claro que sí Y sabemos que hay dos entradas, dos bajadas de cierta forma, así que bueno si nos ponemos enfrente de ellas Vamos a tomar lo que es la de la izquierda, abrimos la de la izquierda Y lo que es, bueno ya bajando hasta abajo claro, del lado derecho pegan la pared en la parte de arriba Y van a estar viendo, va a estar una mantarraya, le picamos a la acción de X verdad, en Xbox Y pues se va a activar lo que es una canción verdad La segunda parte es esta pieza que digamos batallé mucho para encontrar Está en el arrecife, está pues abajo de los de, bueno está en el salón de los sexos verdad En la parte de abajo donde está este arrecife gigante Enfrente, ahí te van a ver donde es, hay como una especie de adorno No sé si es un adorno, era como un tipo pecera, pero que está rota En esa van a ver dos estrellas de mar Yo al principio le picaba las estrellas de mar y no jalaba Y luego ya la tercera vez jaló y van a escuchar el sonido Este, 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 es que yo había visto en el foro que era en el arrecife, dentro del arrecife Y yo buscando por el arrecife y a los lados y no Hasta que pude ver lo que es esta, bueno esta pecera rota verdad Y esta lo que es las, las estrellas de mar Pero bueno vamos con la tercera pieza Señores esta tercera pieza está hasta Exo Salud Este, este bueno Juggernaut, todo el mundo lo conoce como Juggernaut Es pues prácticamente subiendo del área de lo que es las, los sexos Este, vamos hasta arriba, vamos hasta arriba Vamos a salir a la superficie Y enfrente de lo que es Exo Salud como ya dije Está lo que es el teletransportador Subimos al teletransportador, ocupamos el Exo para esto Subimos al teletransportador y prácticamente hasta atrás Digamos del teletransportador Muy apenita se va a ver esta mantarraya Y bueno se va a activar lo que es esta canción Creo que les dejaré un pedazo, es este tipo de Como siempre es una canción clásica de cierta forma Así que bueno les dejaré un pedazo de la canción No creo que tenga copia ahí pero bueno Nos vemos en otro tutorial señores Bye, espero que les haya gustado Dejen su like, comenta, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!